Yo he caído en toda esa trampa. Que él, al agente de Lule, a 11 familias de Lule, le sacó 60 mil pesos. Yo no sabía que él iba a hacer una estafa y que iba a llegar a esta magnitud. Cuando yo le digo, vos no tenés miedo, me dicen, no va a que va a caer desde el barrio Endero, hasta Durán. Sí, Durán, ahora 150, 200, si él también sabe lo que nosotros hacemos. Y yo ahora no tengo ni para pagar mi casa, no tengo para pagar el alquiler, ya me lo están pidiendo. Mi mamá no sabe nada de esto. ¿Cómo lo conoce usted a Fabio Burgos? Yo a Fabio Burgos lo conozco de hace más de 20 años. Yo era compañero de la escuela, en la escuela primaria, en la 252, la Manuela Roger Pinedo, que se encuentra en la avenida Mitre, ahora República de Líbano, y México, al frente de la cárcel. Yo era compañero del hermano de él, y él iba a unos grados más adelante que nosotros, porque tenía un año mayor que yo, un año, dos años mayor que yo. Y ahí nos hicimos conocidos, nos hicimos amigos. Y en un tiempo, por cuestiones de que uno ya termina el colegio, poco se ve, yo prácticamente casi nada, por ahí lo veía así, digamos, de pasada, y nos saludábamos. Bueno, obviamente quedó una relación de una amistad, de conocimiento, más que de amigo, digamos. Y, bueno, un día se dio que yo era chofer de la línea 124, que es una línea interurbana, que va a hacer recorrido por Alderete, Los Gutiérrez. Y este señor vive en el barrio Rincón del Este, Fabio Burgos, vive en el barrio Rincón del Este. En el barrio Rincón del Este, al vivir él, al viajar todos los días en colectivo, se hizo amigo, ¿sí? Se hizo amigo de los choferes de la línea de colectivo. Un día, de pura y mera casualidad, yo jugaba la pelota, todo en el complejo de UTA, en San Andrés. Y yo un día iba con los muchachos de la 124, porque yo jugaba del equipo de la 124. Y un día lo encuentro a él, arriba del colectivo, y nos saludamos. Nos vemos, nos saludamos, nos damos un abrazo, nos damos un beso. Nos contamos, porque yo había subido en la terminal, porque ese recorrido hacía el 124. Buscaba a la gente, a los que jugaban a la pelota, buscaba a la gente en Alderete, en los Gutiérrez, y pasaba por la terminal, y los que estaban en la terminal subíamos e íbamos al complejo. Y se dio la conversación, ¿sí? ¿Dónde está viviendo vos? Porque hace tiempo que no nos veíamos, se dio la conversación, ¿dónde está viviendo vos? Yo le comentaba que estaba viviendo en el barrio Echeverría, que ahora es donde está el chango más. Yo vivo en la parte de atrás. O sea, yo trabajaba, pero cobrábamos en negro, digamos, no cobraba una boleta de sueldo, como para decir que voy a sacar un préstamo, voy a edificar para futuro. Entonces yo, con lo poco que ganábamos, íbamos invirtiendo, comprábamos chapas, mi hermana me colaboraba con una cosa, y mi otro hermano también me colaboraba. Las manos de hora nos daban una mano todo. Y yo le cuento la situación, cómo vivía, me dice, yo trabajo en el Instituto de la Vivienda. Y le digo, ¿cómo no me hace dar una mano? Me hace anotar para hacerme dar una casa. Me dice, yo si te puedo hacer dar la casa, me dice, yo en tres meses te hago dar la casa. Me dice, pero tenés que pagar, no creas que esto es engratarol. Es para darle la guita a los vagos, porque ahí somos un grupo de gente que lo hacemos, somos cuatro o cinco vagos que lo hacemos. Me dice, yo en tres meses te hago dar la casa. Bueno, le digo, si en tres meses me haces dar la casa, entonces asegúrame, yo vendo la casita que tengo, el terreno es chico, y alquilo al frente, porque donde yo estoy alquilando actualmente, porque estoy alquilando, estoy pagando 2.500 pesos de alquiler, donde estoy alquilando actualmente, estaba desocupado. Le di yo los 2.000 pesos y se dio el contacto con la gente. Cuando yo entro, en ese tiempo estaba trabajando una 124. Entro a trabajar, yo le doy 2.000 pesos. En ese tiempo se me da la oportunidad de ir a algo mejor, de una empresa que tiene varias líneas de colectivo. No la voy a nombrar a la empresa para no involucrarla, porque la empresa no tiene nada que ver. Y un día me va a buscar el especial a las 4 de la mañana y me ve que yo salgo del frente de mi casa. Me ve que yo salgo del frente donde yo estaba viviendo, porque el especial lo busca a los choferes a la mañana, lo busca, digamos, en el domicilio donde nosotros estamos. Cuando me va, me busca, me ven que yo aparezco de otro lado y me dice, ¿qué anda haciendo ahí? Que ya no está más acá. No le digo si ahora estoy alquilando acá. Y le cuento que porque tengo un amigo que en tres meses me iba a hacer una casa del Instituto de la Vivienda que se llama Fabio Burgo y que está trabajando actualmente en el Instituto de la Vivienda. Y bueno, ahí ha llegado que se da, que los pocos choferes que llevan adentro del colectivo, escuchan y entonces me hablan a mí para que yo le haga el contacto con Fabio Burgo. Entonces yo le digo, sí, anda a verlo a Fabio Burgo y él te va a explicar cómo son las cosas, porque yo realmente no sé. Entonces anda ahí, te va a explicar y él te va a decir, pero a mí me ha cobrado, le digo yo. A mí me ha cobrado dos mil pesos. Se van y se contratan con él. Entonces van y hablan con él y Fabio Burgo lo lleva a la casa de él, en el domicilio de él, en el barrio Rincón del Este donde él vive, lo hace firmar el boleto de compra-venta y le explica cómo es la operación. ¿A usted también le hizo firmar alguna documentación? A mí no, porque yo entraba para San Andrés. Y para San Andrés no era la misma operación que para Loma. Mis compañeros son choferes que actualmente están trabajando, son efectivos, y ellos tenían boletas de sueldo. Entonces para entrar a Loma de Tafí había que tener boletas de sueldo. ¿Qué año fue? ¿Hace cuánto? Estamos hablando de hace cuatro, cinco años, 2009, 2010. Cuando se arma la cadena, fueron alrededor de, debe haber sido como diez choferes aproximadamente, que fueron a firmar a la casa de él. ¿Sí? Y él los llevó a la casa de él porque hablaron con él. Entonces después se da que él me dice a mí, eh, Daniel, ¿por qué no me haces el favor? Dice, porque yo por ahí no tengo tiempo, pues llego a mi casa y vuelvo a laburar. Me dice, ¿por qué no me haces el favor? Decirle, yo te doy el boleto y voy a hacerlo firmar y que venga y me den la plata a mi hijo. Bueno, le digo, yo no tengo problema. Mientras no me cagué, le digo así, mientras no me cagué, yo no tengo ningún problema. ¿Usted había sospechado en algún momento algo hasta entonces? Y no, porque en el transcurso de los tres meses entran los choferes. O sea, se dio en ese lapso de la espera de los tres meses. Y bueno, y cuando llegan los tres meses le digo, Fabio, ¿y qué pasa? No, que espera, que todavía no han largado los cupos, porque ya cuando larguen los cupos yo te voy a meter a vos. Bueno, listo, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Y aguantá, dice, porque esa orden la tiene que dar el gobierno, la tiene que dar Durán para que él diga, para que nosotros le entreguemos a la gente. Y así empezó con el verso de la gente que había que esperar que el gobierno le dé la orden a Durán para que entregue los cupos. Pero a la gente de Loma le mentía diciéndole que como no se había entregado la totalidad de la gente que estaba por derecha, que tenían que esperar que ellos le terminen de entregar a la gente que está por derecha para que le empiecen a entregar a la de los cupos. Un día le llevo la plata, le llevo los papeles yo, porque les recibo de dos personas, les recibo de dos personas, entonces él me da los papeles, yo después le llevo la plata y los papeles al instituto. Y yo le entregaba dentro del instituto y él me decía, ponle un sobre, me dice, ponle un sobre de color madera, me dice, y tráemelo para acá, para que no se den cuenta. Entonces yo agarro, le llevo un sobre de color madera, le digo, ay, pará, me estás cobrando. Me hacía que, me comprometía que te lleve plata. Le digo, ¿y yo encima tengo que comprar el sobre? No, me dice, ya ha metido, me dice, ya ha metido un grupo de gente, me dice, yo te voy a devolver las dos lucas, me dice, que vos has dado. Porque así hablaba él, me dice, yo te voy a devolver los dos mil pesos que vos me has dado, para que, para que no te cobren más vos, porque por la cantidad de gente que has metido. Ah, bueno, listo, gracias. De ahí saco, entonces me dice, de ahí saca, y de ahí háblale a la gente, háblale por teléfono a la gente, para que él tenga para mandarle mensaje, porque yo por ahí no voy a tener tiempo. Yo he caído en toda esa trampa, en la trampa de él. Entonces se empezó a dar y se empezó el tema de los atrasos. ¿Y comenzó a actuar de intermediario? He comenzado a actuar de intermediario, pero no con toda la gente, ¿sí? Porque hay gente que yo le recibía, o sea, que él me daba los papeles a mí para que yo le haga firmar. Pero la gente, como era un dinero bastante importante, ¿sí? Entonces yo a la gente le decía, vamos y le entreguemos, o vaya, entreguéle a usted, que ya ha firmado los papeles, ¿sí? Entonces iba la gente, le entregaba la plata a él. Él lo esperaba en la esquina del instituto, ¿sí? Lo esperaba ahí al lado de la farmacia, al lado de la escuela, que en la Santiago y Muñeca, y lo esperaba, y le recibía la plata a alguno, y le recibía dentro del instituto a otro. Lo que sí él hizo, me hizo caer a mí, porque parece que ya lo tenía planeado, yo no sospechaba que él, a la gente de Lule, a 11 familias de Lule, le sacó 60 mil pesos. ¿A cada una de las familias? A cada una de las familias, ¿sí? De la cual yo recibía amenaza de muerte, que a mi familia le iban a agarrar tiros, porque dicen que ellos hablaron con Fabio cuando saltó esto, que yo recibía toda la plata y que yo me le he quedado a toda la plata. Que yo a él no le daba nada. Y yo... Sí, porque yo le recibía la plata y los papeles, y ellos, al estar en Lule, estaban en la misma situación de San Andrés. O sea, no firmaban nada. Y es lo que la gente me dice, es lo que la gente me dice a mí, y me dice, pero si vos te has agarrado. No. Ya hay veces que yo no tenía, pero no alcanzaba para pagar el alquiler. Y yo le decía a él, Fabio, yo no tengo para pagar el alquiler. Dame una mano, porque yo a vos me ha hecho, vende mi casa, me ha hecho supuestamente, me la iba a dar en tres meses, entonces, yo necesito para pagar el alquiler. Bueno, y si ya cuando metamos uno, te voy a dar. Pero yo no es que yo salía a buscar. Por ahí yo tenía mi auto roto y le decía, lo tengo en el taller, bueno, vení, tenés un auto, yo te doy para el auto, sacá de ahí para el auto. No, sacá vos. Llegábamos allá, yo le daba y él sacaba. Me dice, separa 100, separa 200. O me decía, separa 500 para tener, para que enteré para pagar el alquiler. Y así me tenía. Daniel, ¿vos sos consciente que eras parte fundamental de esta situación irregular, que eras el nexo entre las personas y Fabio Burgos? ¿Sos consciente de esa situación? Soy consciente de lo que, o sea, soy consciente de la buena fe con la que yo actué, ¿sí? Pero yo no sabía que él iba a hacer una estafa y que iba a llegar a esta magnitud. En el tiempo que yo le recibí a alguna gente, te puedo decir, de 30, 40 familias, que estaba cobrando entre 5 mil pesos, a otro le cobraba 6 mil, depende de dónde entraba, a otro 8 mil. Me llama inclusive y me dice, eh, Daniel, cualquier cosa, esto me lo dijo personalmente, no me lo dijo nunca por teléfono, me dice, cualquier cosa, si hay gente que siquiera no está para Loma de Manantial, decime que hay casa para hacer dulce. Lo mismo me decía de las casas de Loma de Tafí. Entonces, cuando iban los contactos, por intermedio de otros, que llegaban a mí por intermedio de otras personas, ¿me entiendes? Él decía, no, si hay casa, pero para tirar para arriba. Inclusive a la gente misma le decía, o sea, la misma gente va a declarar, lo que yo estoy diciendo, la misma gente va a declarar, va a coincidir. No es que la gente se está poniendo de acuerdo conmigo para perjudicarlo a él, sino que la forma, el medio con el que él operaba. O sea, yo recibí denuncias de amenaza de muerte, me fueron a amenazar en mi casa, a ponerme un arma en el pecho, no estaba cargada, sí, pero me la pusieron, y no sé si estaba acá, yo digo, no estaba cargada, porque si me la he puesto, me dice, vos sos el que va a pagar las consecuencias, pero vamos a empezar por tus hijos, me lo han dicho así. ¿Cuándo se destapa toda esta situación? Porque hace, digamos, dos lunes atrás, dos semanas atrás, de este lunes a la anterior y a la anterior, fueron dos personas adentro, fue una sola, creo que entró una sola, y la otra persona, no sé si lo había acompañado o no, no recuerdo bien, ellos le habían dado 150 mil pesos y 180 mil pesos, pero esa persona, nada que ver con nosotros, nada que ver con nosotros, esas personas fueron por otro medio, por otro intermediario, y esa persona le habían, cuando nos encontramos ahora a través de todas estas denuncias, nos damos con que era ex colega también, que era chofer de colectivo antes, pero esta persona va y le pega, porque le había dicho que en un mes le hacía dar la casa, por los 150 mil y los 180 mil, cuando yo le digo, vos no tenés miedo, me dicen, no va a que quede, va a renderte, duran, si duran, cobra 150, 200, si él también sabe lo que nosotros hacemos, nada más que ellos lo hacen de otra forma, con otro monte, y nosotros lo hacemos con menos cantidad de plata, yo no voy a cobrar 150 mil pesos a toda la gente que nosotros hemos metido, o que hemos metido, pero jamás hice una cosa como esta, lo hice por la necesidad, por tener, por tener lo mío, porque yo también había vendido mi casa, y en la actualidad, yo estoy pagando alquiler, y ya estoy debiendo dos meses, y no tengo para pagar el alquiler, ¿me entiendes? Y discúlpeme, porque si yo sabía que me metía en esto, se lo juro que le pego un tiro en la cabeza, y no me interesa nada, porque para que antes que me vayan a matar un hijo a mí, o que me hagan algo a mí, a mí no me importa, yo ya soy grande, pero que quieran tocarme, que me amenacen de que me van a matar un hijo, le quemo vivo a la familia, no me interesa si tiene hijo inocente, no me interesa nada, pero él se va a quedar con que esto es una estafa, y que él, todo el mundo habla de que ese es carcelable, a mí no me interesa lo carcelable, a mí me interesa la solución, y yo ahora no tengo ni para pagar mi casa, no tengo para pagar el alquiler, ya me lo están pidiendo, mi mamá no sabe nada de esto, nadie sabe de esto, y nadie sabe que yo no tengo para pagar el alquiler, y el desahogo que tengo ahora, el que no lo hice delante de la gente, porque yo delante de la gente, quise mostrar mi fortaleza de querer salir a favor de ellos, no por conveniencia, sino porque la gente lo hizo de buena fe, y dio las cosas de buena fe, ninguna gente vino a decirme a mí, que esto es para cagar gente, o para hacer esto, yo jamás, y él me hubiese dicho a mí en principio, caguemos gente, nunca lo hago, me quedo con la casa de 7 por 20, así sea una caja de zapatillos, yo estoy viviendo, y me quedo con eso, ellos veían que lo hacían, lo sacaban de la impresora, de adentro del instituto, lo veía salir al papel de la impresora, me dice Daniel, pero me lo ha hecho en la impresora, yo lo vi esto cuando me lo estaba haciendo, me lo ha puesto el sello, le ha puesto un número de expediente, pero él no figuraba en ningún lado, y cuando él averiguó por otro compañero, que ahora me lo dijo cuando saltó todo esto, dice que le dijo que no figuraba, y él le dijo que sí, que le hacía ver la pantalla, que le daba la vuelta así la computadora, no sé si tenía algo armado, le hacía ver la computadora, le decía mira si acá figura, y la gente dice que sí figuraba, que él le hacía ver que figuraba, pero con la gente averiguaba por otro lado, por un contrato conocido, dice que no figuraba. ¿Que usted sepa alguna vez, él pudo hacer que alguien, te hacía una vivienda real? no, 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 porque yo lo conocí, caí de la misma forma que cayó en todo, pero él a mí sí me dijo, le dijo alguna vez, yo le he dicho, eh, alguna vez ha hecho una casa, no, me dice, pero aquí mi viejo se ha jubilado haciendo eso, lo ha hecho morir al padre, lo ha hecho jubilar al padre, primero lo ha hecho jubilado, después lo ha hecho morir, resulta que el padre sigue trabajando, el padre o el padrastro, no sé quién es, el padre sigue trabajando, nos dijeron ahí en el instituto, que el padre está trabajando, también le hizo enfermar a la hija, le hizo salir un tumor a la hija, que tenía un tumor, que se le estaba haciendo un cáncer, que la tenía grave, eso no sabemos, si yo tengo que ir preso por lo que hice, yo voy a ir preso, pero yo voy a defender para que traten de darle la casa a todo, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si, aparte, si yo me lo encuentro a Fabio, yo me desgracio, soy una persona muy buena, pero todos tenemos un demonio por dentro, entonces, a mí me han amenazado mi familia costilla de él, mientras él ha disfrutado, porque a mí la gente me dice, sí, vos has recibido la plata, le digo, amigo, si usted cree que yo he recibido su plata, si yo le echo 10 mil, 20 mil, o la mitad de lo que era hace 5 años, usted cree que yo voy a estar viviendo acá, voy a estar alquilando acá, hasta a mí me hice comprado una casa en el exterior, pero yo nunca, eh, cagué gente, ni tampoco me quedé con la plata, eso se lo puedo asegurar, por los ojos de mi hijo, que nunca me quedé con la plata, de los que fueron a darme la plata a mí, nunca, nunca, por los ojos de mis 4 hijos, que le parta un rayo en medio de los dos ojos a mis hijos, que yo nunca me quedé con plata de la gente, nunca, nunca, siempre actué de buena fe, porque yo también quería tener mi casa, y yo a causa de eso también, perdí mi trabajo, gracias a todo lo que él hacía, por la cantidad de compañeros que yo metí, la cantidad de compañeros que entraron en el colectivo, yo quedé efectivo porque me lo gané, me lo gané con mi espalda, y mi culo sentado arriba del coche, me lo gané, pero después ellos, obviamente se enojaron, hablaron con el dueño, con todo, en la segunda empresa que yo trabajaba, la cual había quedado efectivo, ¿y a ellos lo denunciaron por la...? Ellos, ellos le han dicho al dueño de la empresa, mirá, hablá, preguntále a Daniel qué pasa, porque yo le decía, si yo, a veces la gente me dice, vos me mandas mensajes, me mentías, pero yo le he mandado los mensajes, que a mí Fabio me mandaba, te has ido a buscar a tal persona, no te has encontrado, ¿qué pasa? Inclusive le decía eso, me dice, bueno, si no quieren esperar, decíle que se les va a devolver las cosas, y que se vayan a buscar aquí, ¿quieren que por 8 mil pesos, por 10 mil pesos, por 20 mil pesos, entonces que vengan y le compren a Durán, a ver cuánto le va a cobrar, así me lo decían a mí, hace 4 días que no duermo bien, no como bien, pero ¿por qué? Porque no es porque tenga miedo, yo ya me espero cualquier cosa, siempre y cuando no me toquen a mi hijo, ¿sí? Pero no duermo porque yo me moví, e hice toda esta movilización, con la prensa, con los medios, con abogados, todo, porque yo le hice de buena fe y tengo que dar la cara, como buena persona que soy, porque me considero buena todavía, más allá de que me puedan hacer una causa, por cómplice de él, soy consciente de todo eso, pero me considero una buena persona, porque siempre lo fui. Lo último mensaje que yo tengo de él, me pone, no me jugué sucio, vos, no sé qué andas haciendo, pero en esta estamos todos, y todos tenemos que resolver esto, no yo solo, son mensajes de texto del número del señor Fabio Borgo, porque acá estamos hablando de caza, para gente que por más ya que estén por izquierda, y que hayan entrado a la forma ilegal, y que escuchaban mucho la palabra de cohecho, porque no sé, no le entiendo yo la parte legal, que lo estábamos haciendo de la forma ilegal, pero era la única forma de llegar, ¿sí? Porque acá todo Tucumán sabe, todo el mundo sabe, de que si uno va por derecha, nunca se consigue nada. Acá en la Argentina, lamentablemente, todo se hace por izquierda, todo se hace por izquierda. ¡Gracias!